Buenas tíos, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se ve por el título, voy a enseñar unas compras, un mini haul que hice en Maquillalia. Y si no me sigues por Instagram, que te animo a seguirme porque subo contenido extra probando productos y maquillajes con cosas que he utilizado y demás. Perdóname si me ves por las ramas, pero de verdad tengo un sueño hoy, pero es que si no, no me ha dado tiempo y quería grabar este vídeo. El caso, por Instagram enseñé cuando me hice esta manicura que acabé enamorada de este esmalte porque no son dos, no es un degradado que yo haya hecho, es que cambia de color. Ya lo enseñé en el pedido de Semilac, que lo dejo por aquí por las tarjetas, pero claro, en ese entonces yo no lo había probado y cuando llegó el veranito, así como venga, lo voy a usar y me encantó. Así que corrí raú de veloz a hacer un pedido en Maquillalia porque tenían varios tonos de la gama thermal y además tenían descuento. O sea, es que fue como redondo, creo que fue un 20% o un 25%, ahora no me acuerdo muy bien, pero lo pillé con descuento y fue como, vale, perfecto, pues para mí, ven, te voy a usar durante todo el verano. Aparte de esos esmaltes, pillé unas cuantas cosas que tenía en Wishlist desde hace tiempo, así que voy a enseñarlo todo todito. Voy a dejar las sorpresas, lo que no conoces para el final, obviamente una de esas cosas es lo que llevo ahora mismo en los ojos. Y voy a empezar por los colorinchis, encontré cuatro, hay más en la gama, tiene en la página web de Semilac, pero bueno, quise pedir a Maquillalia para aprovechar uno el descuento, dos que quería pedir más cosas. Estos cuatro tonos, ahora mismo los colores juraría que están en modo frío, si me guío por el que tengo puesto. El que tengo puesto es este, aquí tiene, no sé si eran dos capas y aquí tres, yo mis uñas las llevo ahora mismo con tres, y como puedes ver, no tiene nada que ver cuando está frío a cuando están en contacto con algo caliente. Ya de por sí, las manos, los dedos son algo caliente y por eso se queda de este color. Empechemos por el principio. Me cogí todos los que tenía Maquillalia, no sé si lo he dicho antes, pero bueno. El primero de ellos es este tono que es entre nude y naranja. Yo pensaba que era el naranja y rojo, pero no, cosa que me gusta más, oye. Es el 640 y en frío se ve de esta forma. Y en calor, a ver si puedo, se ve así. Yo creo que se nota y si lo mantenemos aquí se va a ir poniendo otra vez más oscuro. En el bote está frío y en la muestra está caliente. Este es muy bonito. Ten en cuenta que todos los esmaltes que os voy a enseñar se quedaría el color caliente, que era el clarito, en la base de la uña. Y si tienes zona libre, borde libre, creo que se llama, se te quedaría del color oscuro. Si no tienes borde libre, pues se te quedaría toda la uña del color. Y cuando entrases en el agua o cualquier aspecto así, o si coges una taza que está muy caliente, cosas así, se te cambia el color de las uñas. En Instagram, el primer día que me metí en la piscina de mi primo, también puse cómo se me cambiaron las uñas. Es que es muy divertido. Toda mi familia que se lo he enseñado ha sido como, ¡qué guay! Que es muy chulo. 645. Es un tono muy raro, ¿vale? Porque aquí lo ves como gris que tira a rosa. En el bote, cuando está frío, es de este tono que aquí es morado. O sea, es un morado oscuro, pero es que tú lo veías en toda la web y tal y era un gris. Así que me he juntado con tres morados. Cosa que no me molesta porque yo utilizo mucho morado en la uña. Por compararlo con el que yo ya tenía, no tiene nada que ver el morado, ¿vale? Este es un morado mucho más rosa y este es un morado mucho más azul. Y ahora vamos a ver cómo se queda calentito. Dependiendo de la cantidad de capas, los tonos se van a ver más fuertes o más diluidos. Menos intensos. Este sería el tono caliente. La verdad es que a mí me gusta mucho este rosa. Esta combinación me gusta también bastante, a lo mejor incluso para invierno porque este azul es muy veraniego y está muy guay. Después, por orden, tendríamos el tono 647. Que este sí que es un morado morado que tira a rosa. Un rosa muy baby. Este rosa es muy bonito también. Este es el tono, ¿vale? frío. En el bote no se ve exactamente así, pero es por el tema de opacidad, ¿vale? Si sigues dando capas, llegarías a un tono como el que presenta el bote. Creo que este se llega a quedar un poquito más claro, ¿vale? El problema es que no consigo que mi mano dé todo el calor que puede. Pero creo que se queda un poquito más claro. Por comparar, ¿vale? Los dos colores que acabo de enseñar, el 645 y el 647, se parecen un montón. Aquí tenemos el 645 y este el 647. Pero es que ya digo, es que en el bote no y en las muestras que yo vi y demás parecía que el 645 era más gris. Este es como un rosa más rojizo, más fusia y este es más moradito. Esta es la comparativa entre los dos colores fríos, como se ve el 647, el último que he enseñado, es mucho más claro. Hay una diferencia, para mi gusto, mucho más sutil entre los dos tonos que alcanza el 647. Pero ya digo, creo que no consigo suficiente calor porque cuando lo estaba yo aplicando en la lámpara sí que se veía un rosa mucho más clarito. Y por último tendríamos el tono 648, que como ves, iría muy bien con mis ojos hoy. En frío es un tono verde entre flúor y oliva, oliva no, un poco radiactivo. Pero en el bote es mucho más oscuro. ¿Qué quiere decir? Aquí está mucho más frío, seguramente si aplicásemos más capas conseguiríamos el verde más oscuro. Cuando lo calentamos se convierte en un amarillo flúor súper potente. Y ahora otras tres cosas que me quería pedir desde hace un tiempo. La primera de ellas, el fijador de cejas de Catrice. No lo he abierto, todavía no lo he probado, pero es que creo que no lo voy a probar hasta un vídeo que quiero hacer por el que me he comprado este producto. ¿Qué será? Ya tengo algún vídeo así en el canal. Hagan sus apuestas. Aunque no lo haya probado, me lo he comprado porque hablan muy bien de este producto. Juraría que Mariko ha recomendado el tono transparente, pero a mí me apetecía probar uno con color, así que pues lo he pillado. Es el Volume and Lift de los productos fijadores de cejas que tiene Catrice. El cepillo que tiene es súper finito, es lo que es la diferencia del otro fijador que tiene Catrice. Indican que es waterproof, eso estaría bien descubrirlo. Es el tono 030, por si te interesa, pero vamos, todavía no he probado las cejas ni nada. Siguiente producto, otro que no he probado porque sinceramente se me ha olvidado completamente. Mañana lo quiero probar. Unas gotas para oscurecer la base. Es de Bell y es de la línea, bueno, de la colección más bien, Seed and Tank. Han sacado tanto un iluminador para el cuerpo, creo que es, como estas gotas. Me lo esperaba más grande, la verdad. No me fijé muy bien la cantidad, juraría o se me había olvidado. Y cuando recibí el bote fue como, esto es muy enano. Es verdad que no necesitas tanta cantidad porque tú utilizas la base tuya normal y una gotita de esto. Pero no sé, me ha sorprendido mucho. No viene sellado, cosa que no me mola. ¡Uh! No quiero desperdicionar con lo poco que viene. He cogido ahí un poquito y no se ve un marrón muy cálido, aunque algo sí. Creo que hay que utilizar la mínima cantidad porque si no esto va a oscurecer un montón. Sí que es algo naranja, la verdad. Pero es que no hay muchos productos de este tipo y los que hay tienen un alto elevado. Si tú has probado algún oscurecedor que esté bien de precio, por favor, coméntamelo. Porque ahora mismo la única marca que tengo así en mente es NYX. Que sacaron como la base, esta última que probé de Control Pro algo. Pues también un oscurecedor y un aclarador. Y por último, la joya de la corona del pedido que es una sombra de Constance Carrol. Mi segunda sombra y no sé si es que estoy eligiendo pacientemente y muy bien, pero estoy muy contenta con la primera. La primera la utilizo un montón y esta creo que la voy a utilizar también muchísimo. El tono 15, un verde turquesa precioso, que yo hoy como llevo aquí unos aguacatillos, me he puesto también un poco de glitter de la paleta Marcos de Crash Cosmetic, que tiene glitter amarillo para que se vea un poco más amarillo, ¿no? Pero si no le agregas esa calidez, tiene un subtono azul, que es que esto es sirena. Tanto el primer tono, que es el número 01, como este tono, el 15, son escamitas. No sé si todas las sombras de la marca serán así, pero en este caso son escamitas. Es como un pigmento prensado, pero es que roza el glitter. O sea, es precioso. Este tono me gusta un montón. Yo este tono se lo vi a Paloma en uno de los vídeos que ella hizo enseñando que se había comprado un montón de estas sombras y le he pedido que me enseñe el resto de sombras que ella tenía, por si acaso peco con alguna más. No creo que me vaya a hacer con muchísimas, pero para completar pedidos, si llegara a X precios, si hay un mínimo para ofertas o para los gastos de envío, sí creo que voy a seguir cogiendo estas sombras porque de verdad que están muy guays. Y tengo paletas imantadas las que las puedo depotar, que es lo que ha hecho Paloma. La recomiendo mucho, es muy especial, chula la verdad. Esto es todo lo que compré, el pedido no es que sea muy grande, pero bueno, son cosas que me hacían bastante ilusión o falta de comprar. Así que espero que te haya gustado y que si es así me regales un like, que me comentes si has probado estas cosas, si no, cuál es tu última compra de maquillalia. Y que compartas el vídeo para que le llegue a más gente y me ayudéis a crecer poquito a poco. Nada más, que nos vemos la próxima semana. Hasta entonces un beso de enorme, que pases unos geniales días y por Instagram nos vemos mucho más a diario. ¡Hasta luego!